Fue suficiente una miradita Y las palabras salen sobrando cuando hay amor, ya lo dice el dicho Una mirada dijo lo nuestro y fue un beso el que lo selló Amor a primera vista, ¿dónde está la llamo yo? Amor a primera vista, no hubo palabras entre tú y yo Bastó una miradita para decirnos los dos Que nos amábamos tanto y sin palabras surgió el amor Fue suficiente una miradita para decirte que te quería Fue suficiente una miradita para decirme que tú me amabas Y las palabras salen sobrando cuando hay amor, ya lo dice el dicho Una mirada dijo lo nuestro y fue un beso el que lo selló Amor a primera vista, ¿dónde está la llamo yo? Amor a primera vista, no hubo palabras entre tú y yo Bastó una miradita para decirnos los dos Que nos amábamos tanto y sin palabras surgió el amor Chiapas, como te recuerdo Amor a primera vista, no sentíte que te recuerdo Amor a primera vista, no hubo palabras entre tú y yo Y la mirada dijo que te recuerdo Amor a primera vista, ¿qué es la llamo yo? Amor a primera vista, lo nuestro le llamo yo Amor a primera vista, no hubo palabras entre tú y yo Bastó una miradita para decirnos los dos Que nos amábamos tanto y sin palabras surgió el amor ¡Suscríbete al canal!